Gracias, compañeros, muy buenas, don Nelson Ávila me acompaña, político de carrera y economista, también docente universitario. La reflexión a la que ha hecho mención este día el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, dirigido este mensaje directamente a los políticos, de que es necesaria una reflexión, las cosas aparentemente se están o no se están haciendo bien desde su contexto y su experiencia, don Nelson, y que hay que decirle o hacer con los políticos porque pide que se sienten, que dialoguen y que eviten que hayan más confrontaciones y que además de eso se elimine el odio que hay dentro de los políticos. Sí, el mensaje del cardenal es correcto, o sea, yo sí creo que en realidad tenemos que porajar la unidad de la nación para poder desarrollarla. Y es en ese contexto que todos sabíamos muy bien como políticos cómo estaba la situación. A las elecciones del 28 de noviembre, perfecto. Y yo como precandidato, por ejemplo, tenía una propuesta de un plan de gobierno, de un plan de desarrollo, y al mismo tiempo de un plan de emergencia para hacer en los 100 primeros días lo que debíamos hacer, no lo que teníamos que hacer, mucho gusto, sino lo que debemos hacer. Y es en ese contexto que sí tenemos que concentrarnos. Son cuatro tareas fundamentales las que tenemos que hacer. Perdón, la primera, me disculpan, concentrarnos en generar una menor desigualdad en nuestra nación. Y para que exista menor desigualdad en nuestra nación tenemos que invertir en sectores sociales. ¿Cuáles son esos? Educación, salud, esencialmente. Tenemos que hacer y reconstruir el fenómeno de la educación. Tenemos que reconstruir el fenómeno de la salud. ¿Y cómo el fenómeno de la educación? Bueno, hacer un plan de alfabetización masiva. Hacer al mismo tiempo una especie, si le parece, de transformación del sistema educativo, sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ollentar bien los recursos en materia de salud. Bueno, simple y sencillamente nosotros tenemos que considerar que la salud preventiva es lo que conviene precisamente a las naciones. ¿No están haciendo los trabajos correctamente y las decisiones no son acertadas del gobierno actual? Yo creo que hay algunas decisiones que no han estado acertadas. Hay unas que sí han estado. En el caso de la sede, por ejemplo, era correcto. Pero eso aún así no se ha terminado completamente. Hay que decirle toda la verdad a la nación. También hay que avanzar en el sistema de administración de justicia, que no le corresponde al Ejecutivo, estamos claros. Pero sí le corresponde al Legislativo. Hay que avanzar en eso, hay que avanzar en la transparencia. Hay que también hacer reformas políticas desde ahora para evitar los fraudes, las impunidades, corrupciones, etcétera, etcétera, etcétera. La nación está en ciernes, hay que reconstruirla sin duda alguna, pero bien. Y con personas que trasciendan la politiquería o los politicoides, simple y sencillamente la nación tiene que apartarlos paso a paso para construir con nuevos liderazgos esa nación posible. Muchísimas gracias, don Nelson. Ese puntual el mensaje y la conclusión de don Nelson. Tomando en cuenta también lo que pide la Iglesia Católica o la religión como tal, y es el hecho de dejar las lloretas a un lado y no seguir también llorando sobre la leche derramada. Lo que pasó o se sigue ejecutando 12 años atrás ya se conoció, ya se sabe. Los hondureños ahora quieren respuestas de parte del gobierno central. Junto a José Oseguera nuevamente con ustedes.